Buenas tardes Nosotros fuimos con el primer gran tema del curso de análisis de definiciones en reglas de proteja Como que parezca erótico todos lo terminamos haciendo resolver ecuasiciones o integrales de valores reales pero son unas integrales en minutos de valores reales que no son llamadas o para resolver aprovechando todo lo que aparecimos la vez pasada vamos a resolverlo muy fácil para entender bien por qué se puede hacer eso necesitamos el caso de integración sobre semicírculos extensos y es nada más cuánto vale la integración de ciertas funciones cuando nos vamos recorriendo en infinito en forma de semicírculos y después eso lo vamos a usar para resolver este tipo de integrales y bloques y el segundo caso es lo que se llama simple porque es un cambio de variable no hay nada interno en el segundo caso bien ¿cuáles son los semicírculos extensos? en el que vamos a tener cuatro casos es sobre el semicírculo lo que vamos a hacer la normativa solo la función aquí en lo que se ha hablado ok en estos sentidos están por aquí entonces nos vamos aquí de de portaguerra hasta el portaguerra J-R con un cierto radio donde vamos a entender ese radio entonces queremos integrar las funciones sobre estas teléfonas que es un círculo o aquí desde R hasta monocerbre 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 desde R hasta R hasta R o desde J-R hasta M-J-R pero por el lado izquierdo bueno vamos a considerar entonces dos casos queremos averiguar cuál es el índice cuando el radio del semicírculo es el índice si integramos sobre la curva gamma 1 la curva gamma 1 es esta considero es integrarlo sobre esa trayectoria de una función si nosotros sabemos que el límite cuando el radio tiene el infinito del radio multiplicado por la función evaluada sobre ese contorno nos da cero ok moviéndome sobre ese contorno voy a subir la función incluso multiplicándola por el radio que está teniendo el infinito vale cero el valor máximo de esa función ok para el ángulo cinta variando entre menos pi medios y pi medios ok ya que esta es la parametrización R por la otra cinta la cinta de menos pi medios a pi medios es la parametrización de C bueno ahí estamos de menos pi medios a pi medios vamos a sentido contrario igual sabemos que si cambiamos el sentido lo que más es decir no 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 eso eso es la realidad de valor en el segundo caso la diferencia es que vamos a integrar sobre el mismo contorno pero la función multiplicada por un exponencial ella la hace donde sabemos que A es un número real negativo ok entonces integrando sobre S semicírculo multiplicamos E a la AZ entre Z y eso lo integramos ok también vamos a asumir que la función tiene a ser un infinito pero vean que aquí es la función solita que es más estricta esta condición o esta o sea cuál función tiene que converger más rápido hacia cero para que esto se cumpla la de arriba lo repara la de arriba ya que la de arriba tiene que converger a cero aun cuando lo estoy multiplicando por un número que está teniendo infinito ok esto tiene que tener rapidísimo esta es la función basta con que la función pierda a cero ok o sea puede ser que esta función multiplicada por R ya no converga hacia cero pero le da arriba a cero bien igual la de la condición es que esta exponencial con la que lo estoy multiplicando es más mínimo negativo ok bien esta convergencia siempre hay que entenderla muy bien tenemos que repasar que se necesitaba el único ok para que ahora está por ejemplo está aquí abajo vamos a representar con esta función G de Z donde Z estamos en el semicírculo R por allá de la tacita esto puede ser tanto la función solita en el segundo caso usamos o la función multiplicada por R usamos en el primer caso ok entonces que significa esto bien el límite cuando R tenga el límite si el límite el máximo de esta fusión es 0 es significa esto es la definición del límite que ya hemos visto que va a existir más bien que para absolutamente cualquier épsilon que tenga en la cámara es cualquier valor de épsilon que yo me dé va a existir algún radio 0 que es un radio positivo tal que cualquier radio que yo elija mayor que ese radio 0 hace que esta magnitud sea menor que esta como nos imaginamos esto imagino que esta en el volcán de la vez pasada se imaginan el volcán ok entonces yo sé que yo me pongo aquí en el olíneo y me muevo un radio hacia algún lado y de este radio hacia arriba yo sé que van a ver aquí como el límite de la magnitud es épsilon aquí como el límite en un plato de tamaño a la altura épsilon y la otra función va a caber ahí a la mitad si si yo le bajo la altura a este épsilon que tengo que hacer para que la función quepa abajo simplemente encontrar un nuevo radio que se llama acá no puede y luego vamos a construir la conducción eso es lo que dice para cualquier altura que yo me dé se puede no ver esa altura el máximo de esa función de cero si se comite que para ahora puede encontrar un radio cero en algún lugar tanto después de ese radio la función cabe ahí abajo ok ¿me entienden? eso lo vamos a necesitar ahora para hacer las demostraciones de ese concepto bien entonces eso es lo que significa en otras palabras si la función va a decrecer a cero en todo lado en todo ese tipo yo siempre voy a poder aplastarla cuando me dé la gana alejándome simplemente ese tipo bien entonces para resolver aguas tenemos nuestro control programa que lo parametrizamos como Z igual a R por allá la otra cita cita es el parámetro que varían entre los primeros centímenes ¿quién es de cita? ¿cuál es la derivada de esta cosa? ¿derivada la R podría la cortecita? ¿derivada con la espetacita? si sería la R la cortecita porque está acá dentro de la constante que es corte eso quiere decir que D es cita y para D es cita porque vamos a ver si corta R por allá la cortecita ¿estamos claros? ok R por allá la cortecita es exactamente Z ok eso corta Z D es cita ok lo dejemos ahí por ese lado entonces vamos a evaluar en caso 1 otra vez esto de ahí para arriba nada más el cambio de variables estamos haciendo F de Z de Z sabemos que yo en el brazo esto ahora preparando menos aquí medios y F de Z sería F por R a la cortecita de Z más F de Z por J o sea aquí arriba mejor ahora F de J ¿de dónde salió el menos? ah bueno el menos sale precisamente porque el gama 1 lo estoy viendo desde arriba hacia abajo ok pero como estaba diciendo ahí de que voy de menos pi medios a pi medios y pegamos como un metro ok entonces pegamos esto ahí dama 1 va desde aquí hasta acá pero si yo hago la mitad desde menos pi medios a pi medios nada más le pongo un menos para tener más es un asunto de notación pero eso sería los niveles de integración están diferentes al sentido que lleva la diferencia exacto bueno pudimos haber puesto ahí de pi medios a menos pi medios que le pongo más Martín bien entonces aquí usamos la historia que acabamos de ver de línea si va a abrir un radio tal vez si yo tomo el radio mayor a un radio de cero sé que el valor absoluto de la función multiplicada por R va a ser menor que Epsilon ok vamos a volverlos si yo eligo radio mayor a radio sub cero yo sé si este límite es cierto o sea yo sé que si el límite cuando en nuestro caso ahora que estamos hablando que es esta función R por F Z entonces yo sé que si R es mayor que cero entonces la magnitud de R por F de R otra cita va a ser menor que un Epsilon el Epsilon que yo me estoy dando el Epsilon es el valor que yo me doy ok entonces sabemos que el valor absoluto de una suma entregarmos otra cosa que una suma es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos entonces esta integral aquí va a ser menor que la integral cuando metemos el valor absoluto aquí adentro esta integral que está aquí es todo esto que está aquí por lo tanto va a ser menor que sacarle el valor absoluto a todo esto que está aquí ok el valor absoluto de menos otra ¿cuál es? 1 entonces ya se me importa el valor absoluto de A a la j cita ¿cuánto es el valor absoluto de A a la j cita? 1 también ok pues también aquí adentro no está me quedaría el valor absoluto de este R por la fusión y el diferencial ok y aquí aplicamos el problema que la integral del valor absoluto de una fusión va a ser siempre menor o igual que el producto de la longitud del arco ¿cuál es la longitud de esto? así bien ok esto va a ser menor o igual que el argumento del arco que es R multiplicado por ¿quién era el valor máximo de la función? que va a ser esto ahí se me estaba multiplicando alguna bueno si por aquí vean la integral que es nada más integral del de cinta que va de menos pi medios a pi medios que sea ni tan siquiera estoy pensando nada esto va a ser una integral de variable general nada más que una función sea lo que sea yo voy desde menos pi medios hasta pi medios ¿cuál es la longitud de esto? de pi este es este pi y el epsilon es el valor máximo que tiene esto ¿de dónde sacamos que epsilon es eso? que estamos suponiendo de que el límite de esta relación que está aquí adentro es cero cuando R tiende a infinito ¿sí? bajo esa suposición esto es epsilon y si esto se tiene que cumplir para cualquier epsilon que yo voy a dé se tiene que cumplir para epsilon si es el que digo cuando pequeño me da de la gana ¿en qué número aquí cumple eso siempre? cero ¿de acuerdo? entonces esta integral va a tener que ser cero ¿ok? entonces aquí tenemos el resultado si yo integro un infinito en esa curva en esta trayectoria vean que me importa ahora la dirección de lo que se dice si yo integro una función tal que esa función multiplicada por radio se hace cero milimito tal que ¿cómo hacemos esto? z por f y z cuando z es igual a radio en la j haciendo el límite cuando radio tiene infinito esto es igual a cero entonces si la función se hace cero en infinito pero con esta condición el titulo es igual por el radio entonces entonces esta cosa es igual a entrecales para desaparecer vamos a lo voy a ubicar al next años tengo una función aquí hace lo que le da la gana condición que esa función se haga cero en infinito pero que decrezca más rápido que lo que está creciendo el radio digamos digamos que esta función sea 1 entre z al cuadrado entonces esa función decrece muy rápido más rápido que lo que está creciendo z lo que está haciendo aquí muy rápido yo multiplico ese z entre z al cuadrado y uno entre z siempre haciendo el z al infinito en la magnitud se va a hacer cero ok cuando eso ocurre la integrada aquí en este semicírculo se hace cero esto lo vamos a necesitar después para poder entender la transformada inversa de la clase el segundo caso es un poquillo más problemático porque tengo aquí unidad a la z si bien es cierto a la fea de la negativa z es completa eso es lo que nos va a estropiar un poco la manera de estudiar esto bien introducimos aquí exactamente la misma parametrización entonces que nos queda el z es la j r por f perdón el z es j por r y a la j de fin la función es simplemente la función evaluada aquí en el nuevo z y el e a la az miren que lo que voy a usar aquí es la identidad de una si z es e a la j r y para la utilización que está haciendo z es igual a la j r ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? está ahí ¿qué dice la identidad de una que dice la identidad de una que es igual a la j coseño necesitan y sujeta entonces este es el yo hago ahora e a la az le doy a la a verde cosita mascota sin visita y ahora esto es E a la AR cosita por E a la J AR sencita ok y a la AR cosita por E a la J AR sencita ok están medio sintomas estas cosas pero bien vamos a aplicar la misma historia de antes valor absoluto de una suma es siempre no igual que la suma de los valores absolutos vamos a meter los valores absolutos ahí cambiando por la fragmentización esto tiene valor absoluto 1 no nos afecta a nada el R es positivo es que también queda igual la magnitud de la J a la cita es 1 este R necesitamos de valor absoluto E a la AR cosita no le podemos hacer absolutamente nada y esta tiene la magnitud 1 es E a la J por un número real eso siempre es 1 en magnitud 1 entonces llegamos a esta correcta igual es un límite yo quiero hacer R del infinito y para el caso 2 habíamos supuesto lo único que vamos a suponer es que la función es igual a 0 al nivel del infinito ok es nuestra única suposición o sea yo me puedo dar un Epsilon tal que yo sé que esta función va a ser mejor que Epsilon si es el menor que R subc entonces vamos de vuelta la misma historia esto es que lo menos está ahí abajo la función siempre va a ser menor que Epsilon pues esta función la sustituyo por Epsilon es una constante pero podemos hallar porque usted debe ver que es una constante algo importantísimo que voy a usar aquí el coseno es una función par que estoy integrando de menos pi medios a pi medios vamos a ver el coseno de menos pi medios a pi medios como vamos en el 10 de julio al refuerzo es parte lo que sea que yo multiplique bueno no es que ya saque la función nosotros me queda la exponencial si yo le hago la exponencial a estos valores le va a ser exactamente igual a elevar a estos valores o sea le da arriba a la curva este coseno que ha sido exponenciado antes eso va a tener que ser también par y por lo tanto yo cuando resumbo esta integral puedo resolver solo de 0 a pi medios y de menos 2 ok igual a un montón de cálculos tengo que evaluar esto en que si no es por el cilindro como resumbo esa integral no es así tan fácil como para obtener la argumenta entonces vamos a ver porque esto parece que se queda o traer reciente porque estamos con valores absolutos ¿cuál es el valor absoluto de esto? vean que aquí se tiene valor absoluto al hacer menor o igual lo que dice fue el entero el valor absoluto todo lo que tenía aquí este que ya no necesita este a la puerta lo que sea eso se desaparece que era un tema de tumultu ok ok todos lados hasta aquí bien para poder resolver esto vamos a usar esta identidad vean esta cosa que está medio incómoda yo sé en este momento ya que estamos con una integral puramente real aquí no hay ni jotas ni nada de eso por cuidado a es negativo ¿a qué converge esto cuando r es tiene un el integrano no la integral porque el integrano cero si yo tengo un r que empieza a crecer y a es negativo real entonces va a ser e de abajo un número negativo muy grande eso va a tender a ser bien si vemos esto aquí esta es la función coseno en una línea recta que vaya desde 1 hasta aquí medios vemos que el coseno es siempre mayor que esta forma 1 menos 2 entre aquí 4 entonces siguiendo la integral si e a la esta cuestión aquí que va a ser e a la esto mismo pero multiplicado por algo que sea menor que el coseno va a ser más grande o más pequeño o sea la función evaluada en el coseno esta exponencial aquí evaluada en el coseno es menor o mayor que esa misma función si sustituimos el coseno por esta recta mayor si esto es menor entonces no me estoy corriendo tanto a la izquierda la exponencial está bajando estoy un poquito más a la derecha por lo tanto la función es mayor entonces se va a cumplir que e a la r coseno va a ser siempre menor o igual que e a la r por e a la menos 2 a por r pi por r cita entre pi eso sale así 1 menos 2 entre cita por cita multiplicemos esto por r y eso es lo que nos está dando aquí entonces vean que para que dice todo esto integral esto está del mismo con este coseno metido pero ya aquí tengo e a la cita por porque no no está y ya eso se puede integrar así ok entonces poniendo la anterior tenemos esta función la función es menor que el coseno de épsilon por e a la de coseno cita esto es lo final y ahora metemos todo eso todo esto es menor que e a la menos 2 ar pi esa cosa que está allá ok e a la r te lo puedo sacar sin constante aquí no lo resuelve que hay que integrar esto pero es un integrarlo ya es fácil e a la menos ar menos 1 y por aquí bueno lo que va a salir es todo lo que multiplicar esto sería menos 2 ar entre pi dividiendo que ya aparece este pi aquí arriba que más va a parecer vean que este ar lo paso a multiplicar aquí e a la r por el menos ar de la 1 e a la r por 1 a e a la r y me queda aquí pi por epsilon entre a si a es negativo menos a entonces por el absoluto vea fin bien detalle cuando yo hago tender r infinito cuanto vale este término de aquí perdón cero ok cuando yo lo tenderé en infinito esta cosa va a tender a cero si es que aún no le estoy quitando prácticamente nada si es que todo este término va a ser siempre menor que solo este pedazo de aquí ok bien si esto se tiene que cumplir para absolutamente cualquier valor de epsilon en el tono automático cuanto tiene que valer el tono de gran cero es el único número que cumple siempre eso yo para cualquier epsilon que me dé esto sea no lo hago tender epsilon a cero ello tiene que ser siempre valido y lo va a ser ok ustedes también vean que la integral de esta función sobre el contorno gamma este semicírculo que habíamos visto vale cero si a es un número real esto lo vamos a usar en una red si recuerdo bien si en la plaza también nos vamos a ver esta este es el caso nos vamos a mover ahora al gamma 2 ahora ya no nos vamos a mover de arriba abajo sino el horizontal sin embargo para analizar ese caso cuando la función tiene esta propiedad o sea en este tipo de integral vamos a poder usar exactamente el mismo concepto que hicimos aquí el cambio de variable después el cambio de valor absoluto y usar el crema de media y ver que eso queda un más posible así entonces usando todo eso en el caso 3 vamos a llegar a lo mismo si nuestra función está en infinito r pues esa función viene a cero entonces la integral va a ser cero este integral en este caso así como está lo vamos a usar en 10 minutos cuando entramos a ver las integrales de la red del crema caso 4 es lo mismo en el control 2 pero vamos a poner exponencial aquí ¿cuál es la diferencia? primero ahora van a necesitar que hace la real positive y el segundo vean que para este gamma 2 estoy metiendo el j ¿ok? de otra forma no puede funcionar bien este se analiza entonces muy parecido al caso 2 ¿ok? tenemos la función tenemos ahí el diferencial vamos a partir esto con ese j que está allá ahora el término que nos queda real va a tener un seno un coseno cuando tomamos valor absoluto estas dos se van y no va a quedar entonces el valor absoluto eso siempre es menor la integral de 0 a pi estamos en un contorno en ese lado de r por la función por esta historia esto sabemos que siempre es menor que un éxilo entonces vamos a hacer una solución como valor metemos el éxilo y sacamos esta es la integral que hay que evaluar vamos a partirla en dos pedazos primero tenemos de 0 a pi medios y después de pi medios a pi esta con un cambio de variable la podemos pasar a esta igual aquí tenemos un ea para un seno el seno es muy incómodo entonces ¿qué hacemos? igual nos buscamos la recta de 0 a pi medios el seno siempre va a ser menor pero es un de pi cosita ok y bueno de ahí vamos a sacar el costo ya que el seno es menor el a es positivo y tenemos ese menos añado se va a aplicar lo mismo esta integral va a tener que ser siempre menor que esta metemos los valores ahí y vamos a llegar a otra vez una constante por éxilo y por p y si esa es igualdad que la integral siempre tiene que ser menor que esta se cumple para todo éxilo todo éxilo positivo incluye los éxilons de que se mandan pequeños así que eso tiene que ser de que se mandan pequeños y el único valor que es pulque siempre eso va a ser 0 ok yo creo que ya tiene que haberlo conocido cual es el patrón ok vamos a llegar otra vez bueno aquí está para la segunda integral que va a dar medio a medio es decir cambio de variable que va a ser pi igual a cita menos pi metros y introducirlo aquí vamos a llegar a exactamente la misma integral y por lo tanto la integral en el indicado 2 también va a ser 0 ok los cuatro casos que tenemos entonces van a ser que siempre en estas integrales con estos contornos perdón las integrales van a valer 0 donde si es nada más la integral de la función esa función en el xíforo la integral valga 0 es que la función multiplicada por el grado tiende a 0 ok si la función está multiplicada por una exponencial basta con que la función sea 0 ok para los cuatro casos aquí lo que hay que tener cuidado con cámaras exponenciales bueno cuando tenemos las aquí en el grama 1 y el grama 3 aquí en la alta real así que no está pero en este caso vamos para este lado el A tiene que ser negativo en este caso tiene que ser positivo ok y cuando tenemos aquí los los horizontales digamos el grama 2 y el grama 4 entonces nuestro A también va a tener que ser positivo o negativo pero vean que está multiplicado por favor ok bien hacemos eso para que estamos viendo todo este punto de cosas largas resulta que si quitamos el teorema del tecal de Cochín que lo que acabamos de ver se reconoce la simplifica el valor integral es el valor integral del regalo ok porque vamos a ver el valor yo tengo integrales integrales de menos infinito a infinito de f de x de x ok y lo que se sucede no es iguales y lo que se yo puedo extender esta integral combinando por el de los límites y hacerlo siguiendo voy a traer la integral de menos r a r lo voy a hacer a r a r de una variable compleja ok y el contorno gamma que acabamos de ver pues aquí me estoy armando una integral de variable compleja conformada por la integral de variable real que estoy buscando más una integral de variable compleja en contorno extenso ok ya en esto es un contorno cerrado si la función es analítica dentro y sobre este contorno ¿cuánto da la integral? cero si hay un polo por aquí ya tenemos todas las técnicas anteriores para resolverlo y se resuelve rapidísimo no sé si alguna vez se pusieron a resolver esas integrales complicadísimas que tienen se ha trasladado dividiendo las polinomias por ahí abajo dividiendo cuando uno empieza hay que empezar a meter alto cantón que se ha trasladado para poderlo resumir entonces hay que empezar a completar cuadrados hacer malabares que le quede algo medio parecido a algo con las tablas para poderlo agotar aquí eso significa montones entonces ¿qué es lo que andamos buscando? si tenemos esto queremos encontrar una forma de integrar esto tal que esta integral se hace cero si esto se hace cero la integral de menos infinito infinito va a ser igual a la integral en el contorno complejo que es lo que andamos persiguiendo ¿ok? bueno esto es nuestro objetivo otra vez vean que la integral la integral de vamos buscando esta de variables reales es una integral compleja si y solo si este contorno que es prácticamente este eje real más el círculo es tal que la integral sobre este semicírculo cero ¿ok? y para saber eso ya tenemos los casos que acabamos de hablar para saber cuándo es que eso se va a incluir en este caso necesitamos que r por esa función de cero cuando es la integral de cero bien vamos a marcar la obra hay que encontrar cuál es el valor que es complicado los retras trabajan por las técnicas que conocen de variables reales puras yo ya no me acordaría en este momento cómo se hace eso se puede haber que empezar a hacer el papel grupo a uno para hacerse costando y devaluarle y empezar a ver dónde salga ahí en nuestro panel un saludo un saludo un saludo un saludo ok pues otra vez que es lo que vamos a hacer intentar completar esto ok, yo voy a decir que este cuadro al llegar en un contorno cuando uno presenta el cuadrado más 4 cuadrado de Z si, solo si desde Z Z cuando Z igual a F de la respuesta Z cuando R de la respuesta 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 ok, como me voy a dar cuenta aquí que eso es Q muy fácil voy a poner aquí mi Z entre entre vean que aquí bueno, cuando ya Z se imprisa este cuadro es probablemente especial así que aquí me voy a dar un Z a la 4 esto es 1 entre Z a la 6 que pasa cuando Z de la respuesta es 1 dividido el 0 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 20 16 20 20 20 22 esto como las que pongo un poco ok entonces que tengo voy a poner aquí y nos aporta un polo de orden 2 con esta pequeña dosis sobre la eje es un polo de orden 2 ok entonces ahí tengo los dos polos el control va por aquí ¿cuál polo va a aportar? el polo positivo bien podemos hacerlo por residuos como está aquí y me gustaría hacerlo porque no lo trae que está calculado por la fórmula integral de pechino porque no tenemos ningún ejemplo de eso creo que tenemos tiempo entonces vamos a ver primero por residuos ¿qué es lo que tenemos que hacer? calcular el residuo de este polo en 2j y a ese residuo lo multiplicamos por 2j y eso es todo ok pues el residuo en 2j como es el segundo tengo que derivar una vez a z menos 2j elevado a la 2 en 3 esto se va a cancelar con esto me queda derivado de 1 entre z más 2j a la 2 eso es lo mismo en menos 2 z más 2j a la 3 y haciendo z igual a la 2 o sea que me queda esto se va a cancelar con 2j a la 3 ahí están 2j a la 3 es menos 1 por j ok el menos se va a ir con este menos pero me va a quedar un j aquí abajo que es lo mismo que pasarlo arriba de 3 a la 3 en menos ok 4 a la 3 esto es 2 a la 2 a la 3 el 2 a la 6 aquí tenemos el 2 entonces me queda aquí abajo el 2 a la 5 el 2 a la 5 es 32 bien el problema del residuo si este es el residuo vamos a tener que multiplicarlo por 2j j por j es menos 1 menos 1 por menos la más el vio va a ir allá y esto nos hace que esto de 16 listo ahora algo que tienen que aprender a ver este integrado cambia de signo bueno lo original ese no me interesa estamos calculando la integral de esta yo tengo esta integral de esta función esta función como es siempre positiva a ver si es positiva o si es negativa como es va a ser siempre positiva ¿verdad? entonces si yo integro algo que es siempre positivo que es siempre real ¿cómo tiene que ser el resultado? real y positivo ¿ok? eso se los digo porque un error muy frecuente en tareas y todo eso es que de repente aquí me parece un copa eso no tiene ningún sentido o le da un menos no sé qué tenemos un integrado que es siempre positivo obvio que la respuesta va a ser siempre positiva ¿ok? pero si se le da a veces aquí un menos son cuatas obvio que tienen alguna correa en algún lado tienen que ir a buscar dónde despertó el signo quien sabe qué pasa bien entonces este va a ser el resultado del integral puesto que vemos que la función original decrece con regra menos 3 es lo que nos ingresa la forma más rápida de verlo es ver la función en los reales y ver qué pasa cuando x tiende en 3 positivo ¿ok? si vemos que que converte a 0 aún cuando multiplico la función el radio entonces todo bajo para el sensor bien ¿cómo era la historia de la fórmula integral de Cochín? ¿qué sería el fin? ¿qué sería el fin? para el plazo del segundo orden no 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 a los diputados bien, el final la definición dice que la segunda es igual a dos 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 a a a ok ok, como aplicamos la forma de integrar el chip para resolver esa integrante tenemos ahí que los púrguen ¿qué es mi función? estamos integrándolos ¿cómo se les ocurre destruir eso? ¿a quién tengo que dejar abajo? ¿a cuál leo los dos dos dos? ¿es? ¿este? ¿de la ley? ¿qué es mi función? 1 Z más 2J al cuadrado es 0 según esta historia esto tiene que ser igual a 2 pi j por la derivada de esta función evaluada a E esto es igual a 2 pi j por la derivada 1, 2, 4 ¿se acuerdan conmigo? ¿se acuerdan conmigo? esto ya lo vamos a hacer la derivada de esta función ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? 2 j más 2 j es 4 j 4 j a la 3 es 64 1 j 2 j ok este j es la primera con este este j es la primera con este 64 por 4 lo voy a hacer solo para que no tengamos ejemplos de la fórmula integral de Cuchillo en su número de 2 j es exactamente el número de los que estamos incluidos en su proyecto bien aquí lo que acabamos de obtener es buscamos una integral de una función real tenemos la yacoria real y lo que hacemos es como completar esa trayectoria para obtener una compleja donde nosotros sabemos que con eso que completamos no afectamos nada porque donde le caen esa parte vale cero ok eso es un concepto o sea tengo algo que busco y yo sé que si en un truco hay de algo que vale cero lo puedo hacer más fácil o sea yo no tuve que pensar ni en algo la gente ni en nada de esas cosas esta otra técnica que vamos a ver ahora es diferente en el sentido de que yo tomo la integral de variable real como es y nada más hago un cambio de variable yo no voy a modificar absolutamente nada al hacer el cambio de variable la paso a ser una integral compleja y eso la voy a hacer más técnica entonces cuando va a aplicar esta cuando integro de 0 a 2 pi esto es importante integral de 0 a 2 pi cualquier función que me aparezca con senos y senos esto es bastante general digamos este es el punto de partida incluso hay ejemplos en el libro donde no miramos de 0 a 2 pi sino de 0 a pi hay uno que tiene que observar si hay asuntos de paridad o de igualdad que me permitan saber que de 0 a 2 pi va a ser el doble o algo así ok bien veamos si yo hago un cambio de variable de ceta igual a la idea de la falta cita ok más bien asumo que ceta es igual a la idea de la falta cita de cita va a haber de 0 a 2 pi así que aquí ya vamos a ver que cita va a haber de 0 a 2 pi y el nuevo control vamos a hacer el círculo unitario ok sabemos que el seno es 1 de 2 j por e a la j cita que es lo mismo de ceta menos e a la menos j cita que es lo mismo que 1 de z ok el seno de cita es igual a medio de z más 1 de z después e a la j cita y pues e a la menos de la z recuerdan eso que es el seno y el coseno con exponencial pero debido a que es que el seno es igual a la j cita pues tenemos eso bien de z aquí va a salir que es que da la falta cita por j y le da la falta cita otra vez pues de z es igual a la falta z por de cita pues pasamos estos dos a dividir que da de cita es igual a de z por la cita ok y aquí ya tenemos todo el cambio de variables para lo que nos aparezca ahí nada más ponemos cada una de estas y ya nos queda un integral del número 7 pasamos de algo de un tringón eléctrico a un buen nombre ok y con eso ya tenemos un integral mucho más simple de resolver por las técnicas de la parte compleja entonces esto lo vamos a pasar a esto donde c es el círculo limitado ejemplo queremos encontrar la integral de 1 más 2 de 1 entre 2 más coseno de cita de cita igual lo reto a que hagan eso por los métodos clásicos porque se acuerdan todos los casos no quieren de esas cosas vamos a ver igual las preguntas lógicas antes de empezar el coseno esto es una integral de valor en el real el coseno del ángulo real entre qué valor va a ocular entre menos 1 y 1 2 más esta cosa va a valer bastante en el rango entre 1 y 3 entonces 1 entre el ángulo y la mitad 1 y 3 siempre va a ser positivo si yo integro algo que siempre es positivo esto me va a tener que dar positivo real ok entonces eso es algo que uno tiene que dar desde el principio bien entonces entremos igual z vamos a ver z cuadrado con la cita coseno es esto el diferencial es aquello entonces uno queda 1 entre esta de z entre 4 z es el diferencial que me queda la cita 2 más equivale a coseno ok es un medio z más menos 0 bien ordenamos esto un poquitito es aquí no queda z cuadrado más 1 entre z esto entre z ya está aquí lo puedo pasar a multiplicar al 2 ya lo tengo en todo lado y este z que cancela menos z que estaba ¿qué más me queda por ahí? ahora este 2 está terminando multiplicando este 2 también dos lados que llegan aquí o lo hago? ¿lo hago? no sí sí bueno acá le vamos no 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 Gracias. 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 Entonces, vamos a ver dónde están los puestos de eso. Un rígima de otra que va a resolver la suba de. Un rígima de otra que va a resolver la suba de. Vamos a hacer el poder 1, 2. Vamos a tener el menos 4. 15-4 es 12. Esto es lo mismo que 4 por 3. ¿cuánto vale la raíz de 3? ok, 2 menos 2 más 1 punto 3 menos 4 en el punto 3 rápido en todo caso yo sé que voy a integrar sobre el círculo unitario esto es 1 menos 2, está aquí, está menos 1, está menos 2 raíz de 3 es 1.7 algo entonces más raíz de 3 va a hablar por aquí menos raíz de 3 va a hablar por acá ok ¿cuál de los dos posos nos interesa? solo esto que es menos 2 más raíz de 3 ok porque vean que lo que llegamos es a este integrado de contorno de un polinomio normal, tiene dos polos pero solo voy a integrar sobre el círculo unitario solo me interesa el polo que está allá adentro entonces tengo que resolver eso dámolo hasta aquí por los residuos ¿cuál es el residuo? hacemos el límite cuando se patente a ese polo menos 2 más raíz de 3 ¿por qué? y en el polo es el 0, j de este que nos ha salido hacia abajo que no sea un polonio ahí está ok, léjate el 0, j z más 2 menos raíz de 3 o sea que es z menos el polo pues menos el beta más más el beta menos por toda esta historia se va a cancelar con este término y nos va a quedar con este evaluado en el polo tenemos aquí menos 2 más raíz de 3 aquí nos queda 2 veces raíz de 3 que se va a ir con este 2 y se me queda 1 entre 4 raíz de 3 tenemos al residuo la integral esta es 2 pi j de esta cuestión y como lo que hicimos fue un simple cambio de variable llegamos a la integral y estamos buscando los 2 pi de raíz de 3 sin tener que buscar tablas nombrados ¿está bien? esto es más bastante rápido ¿quiere que hagamos ejemplos? más ejemplos sugerencias damos uno de esos de la vida que les ha hablado muchas veces en el centro de la mañana ¿se cambia siempre? ¿se cambia siempre? ¿se cambia igual a E0? sí, es que el momento en el que hacemos es el coseno no nos queda porque es que E0 más queda menos hay truncos y muy buenos para hacer estos vamos a ver y la queremos encontrar para integrar el tercero en uno de los derechos a los cuatro que es y entra acá mucha lógica y muchas cosas que hemos visto en el curso que estamos haciendo ahí integrando que lo que sea al infinito ¿cuánto vale esta función en el 0? 1 ¿ok? como sea que es esta función ya que conforme crezco lo que va a pasar es la función de la 0 ¿cuál va a tener que ser el área aquí? ¿un valor? ¿ok? y va a tener que ser un valor positivo con la fuerza ok ¿en qué se basó absolutamente toda nuestra experiencia anterior? ¿cómo transformábamos eso? lo que hacíamos era buscar si ya no buscamos la mente de esta forma una devolvía por aquí para que la mitad fuera 0 ¿ok? nosotros analizamos bastantes casos de cuándo es que esto aquí se hace 0 pero aquí no estoy desde menos infinito hasta infinito estoy desde 0 hasta el infinito ¿qué se les ocurre hacer? he visto en el examen cosas como estas es una buena idea pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿en qué casos es que sería útil hacer algo así? ¿con distrías principales? bueno esta sí como está el problema que tiene es que bueno nosotros no sabemos si solo de aquí hasta aquí ese integral va a dar 0 nosotros evaluamos que esta integral así entera da 0 y hicimos unas demostraciones que vieron que no son así que son desiguales entonces si se hace este contorno habría que demostrar que este pedazo más este pedazo es más 0 pero en este caso va a tener una pena donde se puede integrar así eso es muy complicado ¿ok? se tira aquí encima una demostración para que ya sea un algo semi-alco extraño de 0 en especial este pedacito de aquí yo les cuento que es toda una aventura nos traes eso a 0 y lo más probable es que está solo de 0 aquí medio no de 0 eso debe de mostrar que cuando uno va aquí le va a dar un punto de hallazos bastante terrible ¿qué se nos ocurre? la mitad de la integral de la integral de la integral de la integral exacto ¿y por qué podemos hacer eso? porque es simétrica exacto esta función aquí es par ¿ok? x a la 4 si el x es positivo o negativo va a igual entonces esta función va a ser totalmente par y como es par nosotros podemos decir que es el paso más importante que es la integral que esto va a ser la mitad que es la integral desde el menos infinito hasta el infinito de un 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 infinito ¿ok? eso es el paso básico para resolver esto esto y eso ¿ok? estamos claros pero esto se puede hacer si solo así esto es par posible ok primer paso solucionado segundo paso vamos a ver si esto nos ayuda acá esto convergerá o sea sigue la la fórmula esta o sigue la fórmula es predefinible cuando ella se tienda al infinito del máximo del menor absoluto de la función es parque es parque es parque de alguno aquí ¿qué es lo que hago? es r es este r y cuando r y cuando r tiene infinito este uno lo pudo es especial sería r entre r a la 4 entonces Entonces, con esto lo que podemos decir es que esa integral es un medio de la integral en los infinitos infinitos de 1 entre x que es 4 más 1 entre x Suponiendo esto, sabemos que va a ser igual a un medio que nos queda en un contorno Ok, donde hay este contorno es este Ok, estos son radios, el infinito ¿Dónde están los colores? Cero Y cero De verdad, si meto cero más uno, está uno Eso es bueno, no tiene cosita ni nada ¿Dónde están los polos? Los polos están cuando el denominador se hace cero Bueno, eventualmente ya están Como aquí tenemos todo muy bien cortado en la sección de los polos En el mismo país, no hay nada de eso Te fijo, pero vamos a estar cuando el denominador se hace cero ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación? Cuatro Cuatro En los mismos complejos Aquí hay cuatro Vamos a grabar las raíces Otro Y la年 mental Tenemos Saturday Se cero más cuatro Es igual a la a la 4i Son más 4i Si Se cero es igual a la araí generations Dos capim � Una Esta es igual De a la five Cero más Tapim Todos Ok, ahí están Recuerden que la manera rápida de ver esto Menos 1 es de lo que queremos, la raíz Aquí tenemos menos 1 Hacemos el ángulo, lo dividimos en 4 Entonces llego a 94 Son 4 raíces, las 4 raíces van a estar De 164 grados, de 20 grados cada año ¿Y qué magnitud tiene esto? Pues la raíz cuarta de la magnitud del número que queríamos Es 1, la raíz cuarta de 20 grados Bien, entonces aquí tenemos Entonces ahí están nuestras 4 raíces Bien, para esto que estamos haciendo aquí ¿Qué me interesa? ¿Cuáles de los 4 foros que estarían aquí me interesa? Son los únicos que están dentro de los contornos de integración ¿Y por qué método presentamos eso? ¿Cualquiera usado? Decimos Vamos a ver si podemos Escribir esto de alguna forma Y nos escribir más bien Voy a hacer un par de cosas Esto es lo mismo que Z a la 2 Menos Bueno, Z a la 2 A la 2 Menos Corta A la 2 Esto es lo mismo que Z a la 2 Más corta en la 10 Z a la 2 Más corta en la 10 Y me da un par de cosas Uno de las 2 Y el otro de las 2 todos los recibos vamos a ver el recibo el C está igual vamos a ver este 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 Profe Profe Si señor Ahí está Las raíces no están iguales No porque se quedan unos 1 De hecho vea que si estuvieran unos 6 1 sería una raíz se ponen aquí 1 a la 4 es 1 1 es 2 no es 0 Pero bueno, hagamos esto No hay otra forma que hacerlo sin la larga historia Vamos a ver Paso De Aquí me va a quedar Bueno, llegar a eso Nos vamos a enseñar esta raíz a hablar con el producto de estas tres ¿Vale? Se viene C la menos que ella es e a la 4 es de 5 4 4 1, 2, 3, 4, 3, 4 ok ok vamos a ver z menos este valor va a ser z o prácticamente 4 o este cuánto da normal esto menos esto nos da este ¿eso cuánto es? de dos medios de dos medios ¿esto cuánto es? ¿este cuánto va a ser? esto va a ser ¿están de acuerdo cómo es? este es Z está haciendo Z igual Z tiende a J igual este menos este este menos este este menos este ¿cuánto es esto? bueno, este es ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? eso es para no hacer toda la aritmática porque si no lo hacemos todavía la de dos por la de dos ¿están de acuerdo? ok, entonces esta cosa va a ser igual cuatro tres eso no puede ser pues se dedica a mi nuevo puramente imaginaria tenga el libro reductivo que sale en los flores pues hay que tener en mente que se obtiene y que se obtiene por fuerza ¿dónde está el Roche? ¿dónde estamos? ¿dónde está el Roche? es el Roche cuando yo multiplico esos tres números bueno, no doy los cuatro los dos cuatro y el artistico 4 es la Gracias. 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 Ta haciendo Z menos este. ¿Donde esta menos este? ¿Me gusta de este lado? Pues sin menos este está. Aca... ¿Dónde está Marsized? Se cancelan las partes imaginarias. Si, me está dando más bien el sentido contrario. Si, me está dando más bien el sentido contrario. Pero vamos a decir, eso no me va a cambiar nada ¿Perdón? Sí, dos veces la parte real Por eso voy a ir todos los números Bueno, ¿dónde está el error? Esto es lo mismo Z menos este término Que es el que está allá abajo Este término negado Es este Y si lo ponemos al final De Z que está aquí Me queda, sería arriba Es lo mismo que tenemos allá Porque más Es decir, no sé si este quedó dos Ya quedó más El problema lo estoy teniendo con Z Menos este Menos este está aquí Por acá Ah, entonces ahí sí Sí, 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 sí Vamos a ver si es día ahora El cuarto está ahí Me harán mil cuartos Y este y medio Ustedes harán menos o menos Pero no Me harán mil cuartos 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 Esto me tiene que dar Puramente un pie Sí, sí ¿Cuartos Sí, usted está aquí Sí, usted Por favor, eso está aquí ¿Dónde está el Sí, vamos a ver, el 2 por 2 es 2, por 2 es 4 Este J es E a la J primedios Este J es E a la J primedios Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Este J es J primedios J, que J es Si no, vamos a ver J, que J, que J, que J, que J, que J Gracias Imagínense que están en las De hecho, ustedes están en el examen Hay obviamente un error Además, en el examen va de más Si llegan aquí, ponen, aquí hay un error Porque esto no le llega Imagínense que iba a ser Revalda contigo Y si sí, me ha dices Pero aquí le pones que la gente le llama la 2PJ por ahí a la J interesante interesante bueno o sea el señor el señor el señor el señor el señor más menos 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 Gracias. 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 ¡Vamos! Otro, otro, otro y otro Ahora estamos con este Entonces Vamos a ver Este menos este Menos este que está de este lado Lo pasamos para acá Entonces aquí está el primer teléfono Esto es raíz de 2 Este menos este A este le damos lo que se aproxima Vamos a ver ya Entonces Estamos para aquí Este le daban 2 por 3 a la 5 por 4 Y este No me falta Menos este Menos este está para allá Me lo he puesto para acá ¿Estamos de acuerdo? Estos son los 3 tecnos que hay que multiplicar para el otro recibo Por eso A-1 E a la 2 1 ¿No? ¿No es menos raíz de 2? Sí Este Este es el que me tiene como pensamiento Tenemos este 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 negado ¿Sí? ¿No? Entonces esto sería igual a 1 En La letra de 2 Por la letra de 2 es 2 Por 2 es 4 Más 3 Es en menos j En E a la j 5 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 6 5 6 6 6 6 5 6 6 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 ahora si estamos acá esto lo viene a un cuarto pero que para menos costa 5.4 esto lo viene a un cuarto ahora si si eso no lo suma entonces un cuarto ahora pasemos allá arriba L menos J3 y cuarto estamos aquí esto viene en la raíz de los medios ya estamos aquí menos cuarta raíz de los medios este es el de arriba y el de abajo 5 pi cuartos menos 5 pi cuartos estamos no 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 Gracias. 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 desde el principio del día de hoy si, porque despues va a dar 2kj por la suma 2k 2k Gracias.